bienvenido bienvenida a este programa en diferido del canal porque a veces las circunstancias nos llevan a tener que hacer el programa para que no perdáis la posibilidad de conectar de meditar en acción y de hacer una meditación con coherencia respira siente el aire que llega hasta los pies tensa y ahora expira y deja de tensar tensa y inspira y deja de tensar, respira tomamos conciencia del cuerpo, de la respiración profunda relajamos hombros, estiramos la espalda, la línea media, bien estirada y deja de tensar en su casa, ya no se puede hacer si volar a tener que hacer una buena idea es que el aire, la luz de la ojos, la luz de la luz estiramos conciencia del cuerpo, de la luz de la luz y ya no se puede hacer este encuentro está programado con la condición de estar en una línea de tiempo diferente ahora mismo, aunque sea una grabación, yo estoy contigo y juntos vamos a lograr estar en esa conexión profunda conectados con la inteligencia física tensando, inspirar y dejando de tensar, expirar también estiramos la espalda, arqueándola y expirar inspirar y expirar y ahora, hacemos el árbol ¡Gracias! Conectamos con la energía de la tierra sentimos los pies bien heredados en la tierra conectamos con la madre tierra imaginándola entre las dos manos Y enviamos la energía liberada a la llama violeta para su transmutación Y ahora, hoy vamos a hacer los sonidos colectivos Estos días vamos a hacer los sonidos colectivos Vamos a conectar con los pulmones sin sentirlos Inspiramos Imaginamos el color blanco Es la tristeza, es el metal Es el otoño, es el sabor picante La tristeza del otoño Y ahora los riñones Es azul oscuro, casi negro Inspirar Juntamos las palmas así Y las ponemos en las rodillas Y... Tiramos de los riñones hacia atrás Ahora vamos al hígado Al color verde La madera La primavera Bueno, los riñones es el agua Es el sabor salado Y es la calma, la tranquilidad En la primavera El hígado Es la madera Es la rabia A los cielos La envidia Inspirar Vamos hacia la izquierda Ahora el corazón El color rojo Es el fuego Es la impaciencia Y es el verano Es el sabor amargo El hígado Es el sabor ácido Inspirar Y ahora el estómago Es el sabor amarillo Es la tierra Es el veranillo Veranillo de San Martín El estiguet En catalán Es el sabor dulce Es la desconfianza Y la preocupación Inspirar Sonido Y ahora Hacemos el triple calentador Que son funciones De calentamiento del cuerpo De eliminación de mocos Lágrimas Sudor Son funciones Y es un barrido De la cabeza A los pies Con el sonido H-I Y todo el cuerpo Se queda equilibrado Estos sonidos Los podemos hacer A la noche Antes de dormir Y hacer varios sonidos De cada órgano Aquí tenéis la información En el canal Para poder Revisarlo Y programarlo Para hacer varias veces Y ahora Vamos a hacer Una programación Del cuerpo Hacia la abundancia Entonces colocamos Los dos dedos Así Y damos golpecitos Suaves En la parte De arriba De la cabeza Y decimos Agradezco Todo el dinero Que está en mi vida Ahora Yo soy la fuente Donde previene Toda la abundancia El dinero Es una energía Divina Y mágica Mi cuenta de banco Aumenta constantemente El dinero Fluye Hacia mí Desde todas las direcciones Puedo comprar Puedo ahorrar Puedo invertir Pago mis deudas Con facilidad El dinero Se multiplica Y vuelve a mí Multiplicado Yo soy la fuente Inagotable De recursos económicos Yo soy La abundancia ¿Veis? Con esta programación Podemos Abrirnos Hacia la abundancia ¿Y para qué Nos abrimos Hacia la abundancia? Para compartir Porque cuando compartimos Es cuando recibimos ¿Guapo? ¿Sí? Vale Entonces ahora Vamos a coger La agüita Que veis que la tengo yo Fortalecida Con la tarjeta La tarjeta Nominal Mágica Y vamos a Conectar con la fuente De la abundancia Que está en el tercer chakra Del cuerpo En el plexo solar Justo En la boca Del estópago Enviamos amor Sonrisa Y alegría Al agua Imaginando cristales Diamantinos En el agua Y sacamos del agua Todo lo que la debilita Toda la interferencia externa Y toda la influencia Electromagnética Y programamos el agua Para que nuestro sistema Inmune Y sistema linfático Funcionen perfectos Y ahora ponemos deseos Que tenemos en el agua Y ahora danle gracias Porque ya los vemos Manifestados Aunque sea en el futuro El tiempo es circular Y el futuro viene al presente I reinici so Bardzo Fue un passer Elboro O pues deseo que tengas un día muy bonito que puedas tener esa abundancia para compartir y mañana también será igual que hoy y seguramente el lunes también vale, así que gracias si puedo hacerlo antes en directo, mejor pero si no no pasa nada de repetir esta clase ¿ok? queda grabada en el tiempo y es presente es hoy gracias gracias por estar ahí gracias por compartir esta grabación con otros gracias por suscribirte al canal si no lo estás y nos vemos en directo cada día chao chao, chao ¡Gracias! cheo Gracias por ver el video.